Gata Loca A las cinco de la mañana La gata loca deja la cama Y cuando duerme el mundo Ella practica su Kung Fu Ella lucha con los fantasmas Que solamente ella puede ver Ella baila con una rumba Que solamente ella puede oír Claro que esta gata es loca Pero tiene mucho cariño Voy a llamar la bruja Quítate los demonios Yo quisiera dormir más tarde La gata no me dará la paz A mi gata le da chango Su lucha loca No me molestes más Gata loca Baila rumba Gata, gata, gata loca Negra loca Te fuiste pa' la macumba Mamá Gata loca Baila rumba Yo te vi encima del tejado Pongo un gato prieto Que estaba bailando rumba Que esta loca loca A la replied final Baila rumba Que es aquella baja ¡Suscríbete al canal!